La Mars presume transformación con atrevida pose de espaldas en bikini. Septiembre 25, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo. Más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo. La transformación de la Mars dio de qué hablar en redes, pues la polémica youtuber cambió su físico de forma increíble en tres años. Marcela Aguirre, mejor conocida como la Mars, causó sensación en Instagram al compartir una atrevida fotografía. Esta vez no dio de qué hablar por un comentario fuera de lugar, sino por su nueva apariencia. La transformación de sorprendió a los usuarios de redes sociales, pues subió una fotografía en la que posa de perfil y en bikini. En la imagen, se le ve a la joven en la playa con un traje de baño negro con el que muestra una espectacular figura. La transformación de la Mars dejó a los usuarios con la boca abierta al presumir su nueva figura. La chica ha cambiado a su cuerpo gracias a largas horas en el gimnasio y por una buena alimentación. Con cuatro fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, se puede notar la transformación de la Mars. Gracias a su diminuto bikini negro logró resaltar su curvilínea figura, torneadas piernas y diminuta cintura. Además de resaltar sus pronunciadas curvas, pudimos ver que la joven dejó atrás su look desalineado que se caracterizaba por cabello corto y de colores. Ahora, la Mars se dejó crecer un poco más su melena y decidió pintarla de negro, lo que le da un look diferente. La transformación de... Ha logrado cautivar a miles de cibernautas, quienes ya no la recuerdan por el escándalo que la llevó a la fama. Actualmente, sus seguidores admiran su nueva apariencia con la que ha conseguido resaltar su belleza. En pocas horas, la foto en la que se aprecia la transformación de la Mars consiguió cerca de 11.959 me gusta y cientos de comentarios. Hasta que llegó el día donde enseñas mami, ya estás bien sabrosa amor, bien pinche diosa imponente la Mars, perfecta sick. Transformación de la Mars cautiva en redes desde hace algunos meses, la Mars ha mostrado su transformación en Instagram, ya que lleva un buen tiempo haciendo ejercicio. La sorprendente transformación de la Mars causó sensación en redes, pues luce muy diferente. Actualmente, Marcela Aguirre se dedica a crear contenido en... donde continúa compartiendo vídeos que causan polémica. La joven se prepara como actriz y cantante. Al menos eso es lo que se ve en sus redes, donde comparte sus diferentes participaciones en obras de teatro. En su Instagram, podrás apreciar transformación de la Mars y seguramente te quedarás con la boca abierta, pues su cambio es radical. Con información de Instagram arroba Marsaguirre oficial y la neta noticias portada e interiores. Instagram arroba Marsaguirre oficial. ¡Suscríbete al canal!